Voy a cantar el balde, yo no sé que me han hecho tus ojos, del gran compositor Francisco Canario. Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una ilusión, yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si es cariño el que siento. Tus ojos para mí son luces que ilusión, que alumbran la pasión, que han arreglado para ti, tus ojos son destreños que van рыrzhando en rum mi amor. tus ojos son divinos, me tienen prendo en tu alrededor tus ojos para ti, sobre el reflejo fiel para el reflejo fiel, para el reflejo fiel tus ojos para ti serán, serán la luz de mi camino que con ti me guiará, por un sendero de esperanza y esplendor porque tus ojos son mi amor yo no sé cuantas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé solo sé que al dormir mi una noche en tus ojos precioso dormí yo no sé que me han hecho tus ojos que me cruzan con tu respaldo solo sé que yo llego en el alma mi imagen llamada con un pueblo de amor tus ojos para mi son luces de ilusión en un lugar de apatío tus ojos para ti tus ojos son de espello que están reflejando pernuda y amor tus ojos son divinos, me tienen prendo en tu alrededor tus ojos para ti son el reflejo fiel tu lampa que creer rojo loco 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 precioso tus ojos para ti serán, serán la luz de mi camino que con ti me guiará, por un sendero de esperanza y esplendor ¿Por qué tus ojos saldrían?